¿Cómo atraer suerte y dinero rápido? Todas las personas queremos tener la fórmula mágica y secreta para atraer la suerte a nuestra vida y dinero rápido a nuestra billetera. En el video de hoy te enseñaremos algunas tácticas y tips que puedes hacer para atraer la suerte y el dinero a tu día a día. Número 1. Piensa solo en positivo. Por más difícil que sea la situación por la que estés pasando, sacúdete la mala vibra y empieza a ser más optimista. Todo lo que te propongas tienes que esperar que salga bien. La clave de la buena suerte es pensar que siempre todas las cosas que hagas van a salir bien. Visualízate cumpliendo tus metas. Visualízate ganando lo que quieres facturar este mes. Visualízate comprándote ese coche que tanto sueñas y verás como cada día estarás más cerca de lograrlo. Número 2. Compra la figura de un elefante. Lo ideal es que sea de color blanco y siempre debe tener la trompa hacia arriba y dirigida al interior de la casa o negocio. Jamás viendo hacia las ventanas o puertas. Los días 29 de cada mes coloca un billete del valor más bajo en la trompa del elefante. Dóblalo en dos a lo largo y repite. Que esto se me multiplique por 100. Número 3. Que tu llavero sea un trébol de cuatro hojas. El trébol de cuatro hojas siempre ha sido un símbolo muy popular en el mundo. Cada hoja brinda diferentes atributos. La primera es amor, seguida por la gloria, fortuna y la última es salud. Por lo que tener este llavero hará que atraigas la buena suerte a cualquier lugar que vayas. Tiene un diseño encantador y puede ser usado por hombres y mujeres. También puedes regalarlo a alguna persona especial. Si lo haces de corazón, esto retribuirá para ti en un gran porcentaje. Porque darás a alguien algo que tú deseas y se te concederá a ti también. Las creencias populares otorgan a estos objetos el poder de atraer la buena suerte o de alejar la mala. Llénate de la buena vibra de estos símbolos y prepárate para recibir la suerte en tu vida. Número 4. Busca un gato manekineco o más conocido como el gato de la fortuna. El secreto para que funcione el gato en la búsqueda de la buena suerte y el dinero es que salude con la pata derecha. Hay muchos colores. Te aconsejamos que sea el tricolor que es el que más suerte da. Sus colores son blanco, negro y naranja. O en todo caso el amarillo, que es el color que más atrae el dinero. O también el negro que es el que trae la buena suerte y aumenta la felicidad. Utiliza estos objetos como tus aliados para tener energía positiva cuando estés en tu casa. Su energía ayudará a que atraigas la buena suerte y el dinero. Las plantas. Existen muchos tipos de plantas que atraen la buena suerte y alejan las malas energías del hogar. Dentro de las más comunes tenemos los crisantemos, la planta del dinero o los bambús. La planta de hierbabuena, el eucalipto, entre otros. Las piedras. Existe una gran variedad de piedras que te pueden ayudar con la buena suerte. Las puedes utilizar como amuletos o tenerlas como objetos de decoración en el hogar. Las puedes elegir por su significado o por tu signo del zodíaco. Esencias. Se dice que esencias como la de la canela o lavanda son muy efectivas para atraer el dinero. Puedes limpiar tu hogar con ellas o incluso en el caso de la canela, consumirla. Un dato curioso es que incluso hasta la comida que prepares puede ayudarte a que mejores tu suerte y atraigas dinero. En algunos países existe la creencia de que se debe comer lentejas los lunes para conservar la buena fortuna de la familia. Las lentejas son sinónimo de dinero y en muchas partes se comen los lunes. ¿Qué esperas para cambiar tu menú semanal y probar este tip? Como te has podido dar cuenta, hay muchas formas de responder a la pregunta de cómo atraer la buena suerte y el dinero. Se adaptan a tu estilo de vida. Sin embargo, es importante que además de los ritos, amuletos o hechizos, como te lo dijimos al principio, intenta mantener siempre una actitud positiva ante la vida. Si quieres ser uno de los primeros en ver mis nuevos videos, suscríbete a mi canal, suerte, dinero. Es gratis y lo será por siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima.